¡Voy a este 7K! ¡Transforma tu vida! Hola amigos enterados, soy Ernesto Jiménez y los quiero invitar este 13 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el Pentagonito de San Borja a que participen de estos 7K de Boditec. ¡Transforma tu vida! Hola amigos enterados, soy Daniela Sarfati y quiero invitarlos este 13 de agosto a la carrera 7K que será en el Pentagonito de San Borja. ¡Transforma tu vida! Hola amigos alterados, yo soy Guille Castañeda y los invito este 13 de agosto, domingo 13 de agosto a la gran carrera de 7K de Boditec. Hola amigos enterados, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Cano, quiero invitarlos a todos este 13 de agosto a participar de la carrera 7K de Boditec. ¡Transforma tu vida! Vamos a transformar nuestras vidas, a hacer un poco de deporte para tener unos días más sanos. Los veo ahí en la meta. ¡Chao! Hola, soy Walter Nina, campeón nacional en 5 mil metros planos. Me estoy preparando para la carrera de Boditec, les invito este 13 de agosto en el Pentagonito. Escríbanse ya por favor, porque hacer carrera, correr es saludable. Yo soy Edith Toribio y les invito a este 13 de agosto a participar en 7K de Boditec. Y estamos compartiendo estilo de vida para todas las personas que están realmente y que tengan calidad de vida y haciendo el deporte. Un saludo muy especial a todos mis amigos de Enterados. Les invito a este 13 de agosto a esta super carrera de 7K, Transforma tu vida. La organista de Boditec. Una carrera que todo el mundo la podemos conseguir, así que ya saben, mucho ánimo. Hola a toda la gente de Enterados. Los saluda Luciana Fuster y los quiero invitar este 13 de agosto a la 7K de Boditec. Ahí los esperamos. Hola amigos de Enterados. Los saluda Adrián Cela, jugador del Deportivo Municipal. Y quería invitarlos a la carrera 7K, Transforma tu vida, el domingo 13 de agosto. Así que los invito a todos a participar. Espero verlos. Les mando un fuerte abrazo y un hecho muy bien. Gracias por ver el video.